Cumbia Cumbia Adorarte, jugo de ferre, quiero escuchar el corito muy fuerte Pedacito de mi vida, un distinto junto Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Una vueltita a la chica sexy, una vueltita a la chica sexy Como las tiras de la cumbia mamá Venga chicas un pico Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Ay amor Qué linda que vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con prevención Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Y seguimos bailando Una vueltita, una vueltita a la chica Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Gracias.